Yendo concretamente al caso de la chica Nair Galanza, por lo que se sabe, porque uno en definitiva puede opinar firmemente cuando tenga el fallo completo, que no lo tenemos, podemos hablar sobre lo que ha trascendido, y lo que se leyó al momento de la lectura del veredicto, que no es la lectura de la sentencia, la sentencia tiene todo y cada uno en los fundamentos, el veredicto son las razones finales por las cuales se arriba a una condena, o a una absolución, que en definitiva es por cuanto se arriba a una resolución. En definitiva ella ha sido condenada a prisión perpetua, por considerarla autora material del delito de homicidio calificado en los términos del artículo 80, inciso primero del Código Penal, que establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse al respecto lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal, que es la accesoria por tiempo indeterminado, que a ella no se le han aplicado, que a ella no se le han aplicado, cuando se matara a otro, y este fuera su ascendiente, descendiente, cónyuge, es cónyuge, o la persona con quien mantiene o va a mantener una relación de pareja, mediare o no convivencia. El tema pasa por lo siguiente, en este caso, a ella no merea convivencia con este chico, pero sí ha entendido la cámara, y este me parece que en una buena defensa tendría que plantearse la cuestión de ese modo, se ha planteado la existencia de una relación de pareja, porque se ha quedado comprobado que salían, que tenían relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Yo creo que, ante esta comprobación de la relación de pareja, cae como anillo al dedo, ¿no es cierto?, la aplicación de la prisión perpetua, pero estimo que en un esfuerzo defensivo, lo que se tiene que demostrar aquí, es que eran parejas disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo te lo veo como defensor, porque esencialmente yo soy defensor, he actuado muchas veces como querellante, actualmente actúo en varios juicios como querellante, pero esencialmente yo soy defensor. Yo creo que uno tiene que plantear, y esto va a tener que ser lo que va a tener que demostrar en la casación, la defensa, que seguramente va a ejercer una casación, de que no se trata de una pareja funcional. ¿Qué es una pareja funcional? Para decirlo lo más claro posible, aquella que tiene un proyecto de vida en común. Y una pareja disfuncional es aquella que no lo tiene. Yo puedo salir, mantener una relación con una mujer, tener relaciones sexuales, encontrarnos, vernos, pero no tener un proyecto de vida en común. Entonces, en ese caso, la agravante no funciona. Después fue descartada la alevosía, y fue descartada la violencia de género del inciso 11, que puede ser recíproca, no solamente con las mujeres. Un caso interesante, desde este punto de vista, porque además es la pena más grave que establece nuestro Código Penal. La segunda en gravedad, porque la primera en gravedad es la reclusión por tiempo, la reclusión perpetua, con más la accesoria de la B-52 del Código Penal, la reclusión por tiempo indeterminado, es la más dura, y ha recaído ser una persona muy joven, en donde las pericias han dicho que no había completado su madurez psicológica, y no sé si todo eso ha sido debidamente considerado. Digo esto porque en el derecho, como en la vida, muchas veces se acierta, muchas veces se equivoca. Los abogados y los jueces. Daniel, es decir que, desde tu punto de vista, crees que es excesivo la pena perpetua. Yo creo que, yo estoy convencido por lo que he escuchado, por eso te digo, tendría que ver bien el expediente. Me parece que ese proyecto de vida en común ha trascendido, no existía. Entonces me parece que no se da la figura del agravante de la pareja, que lo haya matado por ser pareja. Porque esa tiene que ser la finalidad. Matar porque vos sos tal cosa. ¿Te acuerdas? En este caso, por ser pareja. A mí me parece que no. Y me parece que hay casos mucho más duros, crímenes mucho más duros, lamentables, ¿no es cierto? Y que reciben penas mucho menores, ¿no es cierto? Mucho, mucho menores. Te podría nombrar montones de casos que hay en el país. Tiroteo, muerte de menores, etcétera, etcétera. Me parece mucho más aberrante o mucho más doloroso en un marco general. Porque si a vos te vas a tener un ser querido, nada es más doloroso, ¿no es cierto? Pero me parece que la pena tiene que ser justa. ¿Es apelable esto? Apelable, técnicamente apelable, no. Puede ser objeto del recurso de casación. El recurso de casación es un recurso que se tiene contra las sentencias dictadas por las cámaras del crimen, como en este caso, en donde se va directamente ante la máxima autoridad de la provincia, que en ese caso será la Corte Suprema, el Tribunal Superior de la provincia donde reside, donde se llevó adelante en este juicio y allí se discute la correcta o incorrecta aplicación del derecho y la valoración o no de nulidades. ¿Cómo se puede discutir también la falta de aplicación de los principios lógicos jurídicos que deben guiar al resolutorio? Cuestión, nadie hace, muy poco hace casaciones. Yo soy un tipo que tengo muchísimos casos en casaciones, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya es otra cosa. Es cuando la decisión tomada contraría los principios constitucionales o las decisiones arbitrarias conforme a los principios y las reglas de la Constitución Nacional y eso permite la interposición de lo que se llama un recurso de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué es apelable? Como decís vos, yo diría, ¿por qué es recurrible? Porque acá ha hablado un solo juez que es la Cámara y todos los habitantes de la Nación por la firma de los tratados internacionales incorporados a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional tenemos derecho a una doble instancia. Es decir, que todos los casos nuestros tenemos derecho a que sean vistos dos veces. de la Cámara que sean vistos de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara